¿Cómo se puede unificar proyectos con el senador Mónico? En la capital tenemos hospitales que tienen autogestión, lo cual hace que una parte de esa hora guardia se pague y exceda el monto fijado para toda la provincia. Y eso, en definitiva, lo que nos ocurre es que los hospitales del interior, tenemos muchos problemas con los médicos que quieren venir a la capital y no quieren ir al interior. Entonces, en definitiva, necesitamos poder unificar ese criterio para cargar la hora guardia y para que nuestros médicos puedan tener un parámetro provincial definitivamente, sea de autogestión o no sea de autogestión. Nos encontramos con una situación que hace difícil tener realmente un sistema federal de salud y que en el interior podamos mejorar algo que por muchísimo tiempo viene siendo precario. Y que tiene que ver con el pago de las horas guardia, porque nos encontramos con hospitales de autogestión que tienen otras posibilidades económicas que les permiten pagar mejor las guardias que quizás un hospital en Rosario de la Frontera, en Potrero o un hospital en Orán. Entonces, lo que se busca es que se arbitren los mecanismos para equiparar los montos que perciban los profesionales por sus horas guardias. Creo que es justo mantener principios también que están plasmados en nuestro derecho constitucional, que es igualdad de remuneración por igual trabajo, es algo básico y que todos pregonamos. Y me parece que es la base sobre la cual debería sentarse la igualdad, el federalismo en nuestra provincia, sobre todo en materia de salud.